Sobre todo para padres de familia, porque se está refiriendo del mercado, varios tipos de galletas Goldfish que como usted sabe son muy populares en las mochilas, en las loncheras de los niños, y esto es por posible contaminación con salmonella. La compañía fabricante Pepperidge Farm dice que el proveedor del suero en polvo que se utiliza en la fabricación de estas galletas con queso o crema podría estar contaminado con la peligrosa bacteria. Hasta el momento no se han reportado casos de personas con salmonellosis, pero decidieron hacer el retiro como una medida de precaución. Y la empresa de artículos deportivos Nike anunció que aumentará el salario de más de 7 mil empleados a nivel mundial. Se trata de un ajuste de sueldo con el fin de igualar el pago a trabajadores que ocupan el mismo tipo de puesto, sin importar en qué país residan. Nike o Nike también cuenta con 74 mil empleados en todo el mundo y el 10% de ellos se verá beneficiado por estos cambios en las próximas semanas.